El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Oscar Franco. Ganaderos del departamento de Arauca esperan que en el mes de septiembre se levante la zona de contención para el departamento de Arauca. ICA realiza diferentes muestras para enviarlas a nivel nacional. La asociación y el comité de ganaderos del municipio de Arauca entregaron el balance sobre la rendición de cuenta del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Dicen que hasta el momento es un balance muy positivo para esta región del país. Yo pienso que el balance es positivo porque el ICA uno tiene que reconocer desde aquella época de la chapeta donde se hizo ese plantón y ahí para acá hemos tenido un diálogo constante tanto con el ICA local como nacional. Y es más, el ICA ha crecido en personal. Lo que pasa es que usted sabe que el departamento es un departamento grande, que no es fácil, pero se está trabajando mancomunadamente. Para el presidente de la nueva asociación de ganaderos a Sosabana, el director del ICA denunció a los funcionarios que estaban involucrados en temas de corrupción. Pues sí, él dio sus respuestas específicas, que esos funcionarios fueron suspendidos, se le hizo el debido proceso y que él remitió esas denuncias ante la fiscalía y entes de control. Los ganaderos aspiran que en el mes de septiembre se levante la zona de contención para el departamento de Arauca. La zona de contención precisamente esa resolución se vence en el mes de septiembre, que nosotros aspiramos con todo este programa de exportaciones que tiene el gobierno nacional, pues eso subiría mucho los precios del ganado. Entonces, el ICA está realizando muestras y contramuestras y nosotros lo que le estamos pidiendo es que queremos informarnos en qué estado va, para en qué podemos ayudar los ganaderos, en qué podemos contribuir, porque es una responsabilidad también del ganadero, porque si no se levanta la zona de contención, imagínese el problema tan grave para el departamento de Arauca. Para José Santos Ruiz, miembro del Comité de Ganaderos del municipio de Arauca, la rendición de cuenta del ICA fue clara para los ganaderos. Nos da un poquito de satisfacción y nos abren unos espacios porque son los procesamientos que están dando apertura a profundizar intimidades administrativas, jurídicas, técnicas y avance en los conocimientos que desarrolla el ICA. En lo referente a nosotros, nos visualizamos por la continua presión que se debe hacer para mejorar, sobre todo por la zona que tenemos de prevención de los ganados y por el riesgo tan grande que se tiene. Las autoridades del departamento de Arauca no se pueden descuidar en estos momentos porque se podría propagar más el virus de la fiebre actosa. Donde descuidemos entidades oficiales, llámese ICA, llámese policía, ejército y ganaderos, la problemática de la fiebre actosa es como permitir que un cáncer ingrese a nuestro cuerpo, nos acaba. Entonces, por eso es que me parece importante que interactuemos para hacer aportes de las partes y que sea una entidad oficial nacional, pues me da en realidad a mí personalmente una oportunidad de poder expresar y recomendar temas para contrarrestar la problemática del ganadero en el municipio de Arauca. Según los ganaderos de Arauca, sigue la crisis en esta agremiación por la zona de contención que hay para el departamento de Arauca. Pues es gravísimo y sobre todo grave en los factores tanto sociales, económicos, porque esa es la mayoría que le ingresa al pequeño, mediano y grande productor de la economía, insigne del municipio de Arauca. Entonces es gravísima. Esa es la preocupación nuestra y hoy nos dieron a nosotros de pronto una luz, pero hay que profundizar más el tema porque ningún ganadero del departamento va a someterse a que después de septiembre no nos levanten la restricción que tenemos. La última palabra la tiene la Organización Mundial de Sanidad Animal para ver si se levanta la zona de contención del departamento de Arauca.